La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor. Para no caer en error, en doctrinas del engañador, crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor. Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a su episodio número 139 de La Verdad en Amor con Willy Alvarenga. Estamos ya en la parte número 9 de nuestra serie que hemos estado considerando por algunas semanas. La serie titulada Sirviendo de Corazón. Una serie que, como ustedes ya saben, consta de varios consejos prácticos de cómo podemos servir mejor los varones en el servicio de adoración a nuestro Padre Celestial. Como lo he repetido varias veces, cada primer día de la semana, cada miércoles, cada día que la iglesia se reúne para alabar y glorificar a Dios, los varones tienen el privilegio de poder dirigir en ciertas áreas de lo que es el servicio de adoración. Ya sea las oraciones, ya sean los cantos, ya sea la cena del Señor, el primer día de la semana, ya sea una predicación, lectura bíblica, en fin. En todas estas áreas, pues hay ciertos consejos que podemos considerar para llevar a cabo un mejor trabajo en la obra del Señor y en esos privilegios en los cuales Dios nos permite servirle. Servirle. Recuerde, servir al Señor es un gran privilegio. Por lo tal, entonces, cada uno de nosotros es importante que busquemos, que procuremos hacerlo lo mejor que podamos. Así que, pues, en esta ocasión, pues vamos a hablar, entonces, algunos consejos para aquellos hermanos que tienen el privilegio y la bendición de presentar lecciones, una predicación, una clase bíblica a la congregación. Así que espero que estos consejos, pues, puedan ser de mucho beneficio para cada uno de ustedes. Recuerde, si esta es la primera lección que usted está escuchando de esta serie, esta es la parte número nueve, si no ha observado las primeras ocho lecciones, bueno, le animo a que ponga pausa, detenga el video acá, regrese a la primera lección para que no se pierda toda la información que le he estado presentando a lo largo de estas semanas. Ya prácticamente llevamos casi dos meses con esta serie y, pues, creo una lección más y ya terminaremos con este estudio, ¿verdad? Recuerde que estoy tomando esta información del libro que su servidor escribió, titulado Sirviendo de Corazón. Este libro puede ser descargado gratuitamente desde mi página de internet, este, regresando a la biblia.com o al barengapublications.com. Y ahí usted, pues, puede descargar ese libro. Si gusta hacer copias para los hermanos, por favor, siéntase en la libertad de hacerlo. Todo el material que su servidor ha producido, ha redactado, es para beneficio de la iglesia. Así que, siéntase en la libertad de utilizarlo, siéntase en la libertad, ¿verdad?, pues, de compartirlo con tantas personas como usted crea se puedan beneficiar, ¿verdad? Y le agradezco de ante mano a todos los que de una manera u otra han, este, considerado los materiales escritos por su servidor. Muchas gracias por hacerlo. Y bueno, pues, vamos a comenzar entonces con los consejos dirigidos a los que predican. Así que, número uno, cuando predique, asegúrese de que su voz sea escuchada en todo lo que es el auditorio donde estará predicando. Así es, asegúrese de ser escuchado. Queremos predicar un sermón, queremos enseñar una clase bíblica, y si el material que vamos a compartir con la audiencia es un buen material para beneficio espiritual de nuestros hermanos, entonces, ¿por qué no alzar la voz? ¿Por qué no darle volumen a nuestra voz para que seamos escuchados? Para que los hermanos en Cristo puedan escuchar el mensaje que hemos preparado para compartirlo con ellos. Así que, recuerden una vez más, levante su voz. Hay algunos que batallan con su voz, ¿verdad?, pues, es muy, muy, este, baja. A veces es bien difícil escucharles. A veces, a veces, cuando dirigen en algunos hermanos las oraciones, no sabemos si decir amén o no, porque en realidad no escuchamos la oración que estaba dirigiendo a nuestro hermano. Entonces, si va a cantar, si va a orar, si va a predicar, y en este contexto estamos hablando de la predicación, por favor, levante su voz, levante su voz. No estoy diciendo que grite, pero sí que sea escuchado. Que los hermanos, en realidad, tengan una idea de lo que está diciendo en la predicación que les está presentando. Así que, levante su voz para que sea escuchado. Pero, número dos, asegúrese de seleccionar temas prácticos para la congregación. Seleccionemos temas prácticos que van a ser de gran beneficio para la audiencia que está ahí escuchándonos por esos 30, 40, 50 minutos, ¿verdad? Así que, pues, tenga eso presente. Cuando usted esté pensando, obviamente, después de que usted ya hizo una oración a Dios para pedirle sabiduría, para pedirle que le ayude en la exposición de su palabra, para pedirle que le ayude a encontrar esas lecciones prácticas para la congregación. Bueno, asegúrese de que en el proceso de la investigación, de la búsqueda, que usted está enfocándose en presentar temas prácticos, que la congregación pueda escuchar, pueda analizar, meditar, procesar esa información, y luego aplicarla a su diario vivir. Muy importante que las lecciones sean prácticas, ¿verdad? No solamente de información, 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 sino que también asegúrese de que en la información, en la información que se está presentando, vayan lecciones prácticas, que los hermanos puedan decir, ¡Wow! Eso necesito ponerlo en práctica en mi diario vivir. Y saliendo de este edificio, voy a comenzar a trabajar en aplicar a mi vida eso que nuestro hermano nos acaba de decir. Pero si solamente está dando información, 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 pero no tiene lecciones prácticas, va a estar, ¿verdad? Pues bien difícil. Se han dado algunas reglas en cuanto a la homilética, y por ejemplo, cuando se está predicando la palabra, ahora se ha dicho que hay que explicar, hay que ilustrar, y luego hay que aplicar, aplicar lo que hemos aprendido. Explicamos lo que escribió Dios, y qué quiso decir Dios con lo que escribió, y luego ilustramos, ya sea una ilustración de las escrituras, alguna experiencia, ¿verdad? Pues del diario vivir, algo que está pasando, ¿verdad? Pues en la actualidad, y luego finalmente aplicamos lo que hemos aprendido a los oyentes, y obviamente pues a nosotros también mismos que estamos predicando la palabra. Así que, tenga eso presente. Asegúrese, número tres, de enfatizar las lecciones prácticas del tema. Si la lección, en cuanto a la oración que usted ha presentado, bueno, pues si la lección práctica aquí es que vamos a orar sin cesar, que vamos a aprovechar cada oportunidad que tenemos para orar, bueno, enfatice este punto. Puede decir, ¿verdad, hermanos? Así que, basado en lo que hemos visto en cuanto al estudio de la palabra de Dios, hemos observado el mandamiento a estudiar, hemos observado, ¿verdad? Pues el cómo del estudio bíblico. Ahora sí que, con todo esto en mente, vamos a poner en práctica, y vamos a comenzar a estudiar la palabra de Dios. No espere hasta mañana, saliendo de este lugar, cuando tenga el tiempo, o haga el tiempo, mejor dicho, y vamos a ponernos a estudiar aplicando estas cosas que hemos aprendido. Las lecciones prácticas se deben de enfatizar. Número cuatro, asegúrese de utilizar, ¿verdad? Pues, muchos textos bíblicos para apoyar lo que está predicando. Es muy importante respaldar con Biblia todo lo que está predicando, todo lo que está diciendo. El apóstol Pedro, cuando predicó en el día de Pentecostés, desde Hechos capítulo 2, versículos 13 en adelante, hasta el versículo 36, vemos al apóstol Pedro estableciendo el tema de la resurrección de Jesús, estableciendo el tema del Evangelio, y el apóstol Pedro está citando texto tras texto, tras texto, tras texto. Aproximadamente 13 citas del Antiguo Testamento fueron citadas por el apóstol Pedro, una vez más, respaldando todo lo que estaba diciendo en su lección. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Utilice textos, muchos textos. Dios nos dio la Biblia para que la usemos. No crea a esos hermanos que dicen, pues, no, hermano, con un solo texto que usted dé en la predicación y lo explique, y luego traiga historias, anécdotas, ilustraciones, chistes, y explíquelo de esa manera. No tiene que usar tantos textos. Una vez más, ese no es el patrón bíblico que yo observo en las páginas de la Biblia. Dios nos ha dado la Biblia para que la usemos, para que la citemos. Así que si alguno habla, note, hable conforme a las palabras de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 11. Hay que enfatizar las Escrituras, porque después de todo, ¿qué son las Escrituras? ¿Qué son esos pasajes bíblicos que vamos a usar en el sermón? Son la palabra de Dios. Así que cuando un cristiano dice, no, mucha Biblia, mucha Biblia, básicamente está diciendo mucha palabra de Dios. Y eso es exactamente lo que el pueblo de Israel, cuando estuvieron en esa rebeldía espiritual, no querían la palabra de Dios. Le decían a los profetas, no nos profeticen cosas buenas, díganos lo que queremos escuchar. Y muchos hoy en día no quieren escuchar la palabra de Dios. Vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. En cierta ocasión, una vez más, una congregación andaba buscando a alguien que les viniera a predicar, y hermanos, terminaron trayendo a una persona que solamente los quería hacer reír. Y eso es lo que querían ellos. Querían a alguien que los mantuviera despiertos, a los jóvenes que los hiciera reír, en vez de preocuparse por alguien que pueda venir a predicarles el mensaje de Dios. Vivimos en tiempos difíciles, mis amados hermanos, y hoy más que nunca la iglesia necesita más palabra de Dios, más Biblia. El mundo necesita ser expuesto a la palabra de Dios. Los visitantes que vienen a los servicios deben escuchar la palabra de Dios. Deben, una vez más, quedar maravillados con la palabra de Dios. Y eso es muy importante que entonces lo tengamos en cuenta y que apelemos a las Escrituras. Así que, forre su sermón con Biblia. Predique la palabra de Dios. Permita que Dios hable en su sermón. Muy importante esto, ¿verdad? Número cinco, asegúrese de presentar el plan de salvación al final de su predicación. Si es una predicación, ¿verdad? Entonces, al final, dé la oportunidad a personas para que aprendan acerca del plan de salvación. Invite a las personas a obedecer el Evangelio. Invite a las personas a estudiar el Evangelio de Cristo para que aprendan y sepan lo que deben hacer para ser salvos. Vamos a darles esta oportunidad. Pero qué triste es cuando al final del sermón, muchos predicadores, ¿verdad? Pues solamente dicen, obedezca al Señor. ¿Pero cómo? ¿Cómo va a obedecer al Señor si no le ha dicho cómo hacerlo? Es importante enfatizar el plan de salvación. El plan de salvación está siendo dejado muchas veces afuera. Hay que regresar el plan de salvación a nuestras predicaciones para que la gente sepa lo que debe hacer para poder ser salvo. Así que, asegúrese de enfatizar el plan de salvación. Pero el plan de salvación bíblico, en cierta ocasión, un hermano, este, al final, presentó el plan de salvación y lo que hizo fue leer el plan de salvación que está al final de algunas Biblias, donde se le invita a las personas a aceptar a Cristo como su salvador personal. Luego, luego, se le hizo saber al hermano que ese plan de salvación no es bíblico. Así que, presente el plan de salvación bíblico, que las personas sepan lo que deben hacer para ser salvos. Número 6, asegúrese de predicar la palabra de Dios. Manténgase alejado de los chistes. Manténgase alejado de esas anécdotas largas, de esas historias largas, experiencias largas, testimonios personales. Predique la palabra de Dios. Que prediques la palabra. Dice 2 Timoteo capítulo 4. Me encanta esa sección porque en el verso 1 dice, Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Reargulle, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán su oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Pero tú, Timoteo, tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor, el juez justo, me dará en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Timoteo iba a poder gozar de esa corona de justicia si él predicaba la palabra de Dios, si él ponía atención a su vida como evangelista y uno dispuesto a sufrir. Que prediques la palabra. Hay que predicar la palabra de Dios, mis amados hermanos. Jesucristo dijo ya en Marcos 1 a 38, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí. Porque para esto he venido. La predicación bíblica enfatiza el mensaje de Dios. Número 7, asegúrese de mantener contacto visual con la audiencia. Esto obviamente requiere mucha experiencia, requiere habilidades para poder lograrlo. Este, en mis notas que su servidor ha desarrollado, ha escrito acerca de lo que es la homilética. También en mi libro, en la tabla de mi corazón, que es un libro que le enseña cómo memorizar textos de la Biblia, cómo le enseña, cómo también predicar sin notas. Dele una repasadita a esas notas. A lo mejor puede usted aprender cómo no depender mucho de las notas que ha preparado, el bosquejo que ha preparado. Y así de esta manera, su contacto visual puede ser, puede estar excelente con la audiencia. Es importante que no estemos viendo todo el tiempo hacia abajo, sino que nuestro contacto visual esté conectado con la audiencia. Esto ayuda bastante para que el mensaje de Dios, ¿verdad? pues sea eficaz y pues le animo a que haga eso. Número ocho. Esté muy bien familiarizado con el tema que estará predicando. No, no se acerque al púlpito para predicar un tema del cual usted no ha practicado. Practíquelo, practíquelo. Interiorice ese sermón. Póngase sermón dentro de su ser. Que ese sermón corra por sus venas, espiritualmente hablando. Familiarícese con esa lección para que pueda una vez más predicarla de una manera eficiente, ¿verdad? Así que repáselo, léalo varias veces. Memorícese los puntos principales de su predicación. Familiarícese con lo que va a decir. Y si es posible, procure predicarlo sin notas. Sin notas o dependiendo poquito de las notas para que lo vaya interiorizando en su ser. Muy importante también esto. Número nueve. Trate mucho de prestar atención a las palabras que estará usando en su lección. Utilice palabras que los hermanos puedan entender. No utilice palabras sofisticadas que los hermanos no pueden entender. Jesús predicó de una manera simple y sencilla. Lo mismo hicieron los apóstoles. ¿Por qué debe venir usted y predicar palabras que los hermanos no entienden? Así que deje a un lado ese secularismo, ese énfasis secular y vaya a las escrituras y predique la palabra de Dios de una manera simple y sencilla que sea entendido. Si el hermano Guy N. Woods, Guy Napoleón Woods, decía el hermano cuando predique, sé simple, lógico y breve. Simple, lógico y breve. Si eres simple, la gente va a entender, la audiencia va a entender lo que dijiste. Si eres lógico, si usaste argumentos y presentaste ese sermón de una manera lógica, la audiencia va a recordar lo que dijiste. Y si eres breve, la hermandad te va a apreciar. Así que tres buenos puntos que podemos tener en cuenta cuando predicamos la palabra de Dios, ¿verdad? Número 10, asegúrese de que los ademanes y gestos que hace sean visibles, no que sean hechos aquí abajo donde nadie puede ver detrás del púlpito, sino más bien aquí. Así va a decir, cuando viene el cumplimiento de los tiempos, que sea los ademanes aquí arriba, no abajo donde no se pueden ver. Esos ademanes, si los va a utilizar, sean visibles a la audiencia. 11, asegúrese de que su introducción sea llamativa y procure memorizar la introducción para que no dependa mucho de sus notas. Así que, que su introducción sea llamativa para que conecte a la audiencia con su lección. Si la introducción no es llamativa, usted ya perdió la audiencia y los hermanos se van a ocupar en Facebook, en sus teléfonos, en sus tabletas, haciendo notas, leyendo aquí, leyendo allá, y no van a prestar atención a su lección. Así que sea llamativa su introducción para llamar la atención de la audiencia. 12, asegúrese de predicar todo el consejo de Dios. Hechos 20, 27, predique todo el consejo de Dios. No tenga temor de predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Y pues también, número 13, asegúrese de predicar también con su ejemplo. Así es, asegúrese de predicar con su ejemplo. Si usted va a predicar, asegúrese primero que usted está poniendo en práctica la exhortación que va a dar antes de darla. Recuerde, hay un dicho que dice, la gente prefiere ver un sermón que escuchar un sermón. Eso se lo digo muchas veces a los estudiantes aquí en la escuela de predicación de Brown Trail. La gente quiere ver un sermón, no escuchar un sermón. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que vamos a predicar con el ejemplo. Si voy a exhortar a los hermanos a hacer algo es porque yo ya lo estoy haciendo. Así es como debe de ser. Jesús primero hizo y después enseñó. Hizo y después enseñó. Esdras hizo y después enseñó. Nosotros debemos hacer primero, practicar primero y luego exhortar a los demás. Así que espero que estos breves consejos, obviamente hay muchos más que se pudieran dar. Le animo una vez más a que lea las notas, esté predicando la palabra que también puede descargar gratuitamente en mi website regresando la biblia.com Le animo a que por favor consideres ese libro si en algo le puede servir. Muchas gracias por habernos acompañado en esta lección. Dios sea con cada uno de ustedes y bendiga a mis hermanos que tienen el privilegio de servir de corazón a nuestro Padre Celestial en los diferentes privilegios que llevan a cabo en la Iglesia del Señor. Recuerde una vez más, si usted vive aquí en el área de Bedford, Hearst o Euless, aquí en el estado de Texas, obviamente, la Iglesia de Cristo que se reúne en el 1801 de la calle Brown Trail. Aquí estamos con los brazos abiertos para darle la bienvenida si usted desea formar parte de esta congregación para trabajar juntos siendo obviamente miembro del Cuerpo de Cristo. Animamos a que por favor nos dé la oportunidad de conocerle. Si usted anda en busca de una Iglesia, anda en busca de la salvación, denos la oportunidad de sentarnos con usted para compartirle el Evangelio de Jesucristo. Aquí en la parte de abajo está toda la información que usted necesita, la dirección, teléfonos, el website de la congregación, el cual le animo a que visite. Ahí va a encontrar muchos recursos para el estudio de la Palabra de Dios. Así que ténganos en cuenta y pues denos la oportunidad de conocerle. Dios mediante, pues nos vemos en la próxima ocasión para continuar estudiando lecciones que serán de gran beneficio para nuestra vida espiritual. Les mando un fuerte abrazo mis hermanos y hermanos. Muchas gracias por apoyar esta programación. Dios me los bendiga. La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó, vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor, para no caer en error, siempre en el error, en doctrinas del engañador, del engañador, crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó, vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor. en amor. en amor. en amor.